¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a esta interesante mesa número 8, en donde trataremos el tema de la bioética como ciencia transdisciplinaria. Bueno, pues es uno de los temazos más relevantes de esta propuesta académica que hace la revista Derecho Global, muy interesante, porque tiene que ver con esa sostenibilidad, con ese desarrollo humano integral. Y para eso tenemos tres invitados, invitadas de lujo. Nos acompaña la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras, ella es licenciada en psicología, doctora en ciencias de la salud, profesora de tiempo completo, titular A, participa en el doctorado en investigación multidisciplinaria en salud y la maestría en neuropsicología. Ella coordina actualmente la maestría en bioética en el Centro Universitario de Tonalá, es adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud Populacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, trabaja las líneas de investigación que tienen que ver con el cuidado transnacional de adultos, mayores, envejecimiento, salud y migración. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. También nos acompaña la doctora Lucila Méndez Morán, ella es profesora investigadora del Departamento de Ecología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, es licenciada en Biología por esta Universidad de Guadalajara, con maestría en ciencias de biotecnología de plantas en el Departamento de Bioquímica y Biotecnología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, en la unidad Irapuato, Guanajuato, y el doctorado en ciencias en biotecnología de plantas en el Departamento de Ingeniería Genética de este CIMBESTAC de la unidad Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. El doctor Rubén Jaime Medina Flores, bueno, es como saben, doctor en Derecho, profesor e investigador, ha escrito la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Y como les comento, en cada mesa, la dinámica será de una participación alterna de una duración de 10 minutos. Más o menos tenemos contemplados tres rondas. En esta ronda, lo primero es saber cómo se integra esta bioética, qué es la bioética. Y, bueno, pues un poco introducirnos, les pediría introducirnos en el tema de la bioética. Para ello, cedo el uso de la voz, en primera instancia, a la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras. Por favor, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la revista Derecho Global. Bueno, pues la bioética es una disciplina que tiene varios intereses, pero principalmente se centra en desarrollar esta actividad analítica de las relaciones de las personas en cuanto que se vinculan con algún aspecto que es prioritario para la vida. Entendiendo la vida no solamente como aquella que se desarrolla entre seres humanos, sino entre cualquier otro ser vivo. Y, por supuesto, en un papel preponderante con nuestro ecosistema. Es decir, que incorpora la ecología. Y esto lo hace, además, otro componente central, es que lo lleva a cabo desde propuestas éticas, desde principios éticos. Hablamos en bioética principalmente de cuatro, que serían la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Pero, además, se incorporan otras formas, otras perspectivas, que serían como acercamientos bioéticos o como diversas bioéticas que pueden analizar un mismo problema argumentando diferentes cosas o desde diferentes puntos. Tendríamos otros modelos como lo que sería el liberal radical, como la bioética personalista, la bioética, el modelo ontologista. Y van a hablar de lo mismo, pero lo van a hacer desde diferentes posturas o enfatizando en algún punto en particular. Incluso tendremos el modelo altruista, el sociobiológico. Sí, parten del análisis, pero considerando puntos distintos. Nos ayudan a dar respuestas y a buscar alternativas a problemáticas que son por demás polémicas y que implican una reflexión, una toma de decisiones, pero no desde el sentido común, sino incorporando diferentes disciplinas también. Por eso hablamos de su carácter transdisciplinar para poder llegar a la mejor respuesta posible que beneficie al ser humano, pero que beneficie también a otros seres vivos y al ecosistema, por supuesto. Entonces, yo concluiría que la bioética es una disciplina que se encarga de revisar estas relaciones entre los seres vivos y su entorno, pero que además lo hace con principios éticos, que lo hace desde diferentes modelos, que lo hace apoyándose de diferentes disciplinas que la nutren y que quiere como tal preservar la vida, preservarla en mejores condiciones, propiciar un equilibrio en el mundo y es por eso una disciplina que busca el bien común. Muchas gracias. Sí, está bien. Muchas gracias. Por favor, doctora. Bueno, retomando la definición de la bioética en cuestiones de qué será la bioética, yo quisiera recalcar un poco que es el estudio, o sea, está encargada también de que se lleven armónicamente, más que en un equilibrio, una armonía entre todos los individuos vivos, ¿sí? Y hablando del ser humano que sea más respetuoso y consciente de su entorno. Hablamos, cuando se habla en conceptos de la ética, hablamos de aquellos individuos no humanos, mi área que soy bióloga, entonces hablaría de las cuestiones de cómo estamos utilizando nuestro entorno, nuestros recursos naturales, que es uno de los panoramas que debe de arrancar la bioética, el manejo de los animales, ya sea para consumo humano, porque tenemos una de las cosas es nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a coexistir, entonces tenemos que coexistir con nuestro entorno, entonces estos seres no humanos, hablaríamos de las plantas, de todos aquellos seres vivos, los animales, los microorganismos que en torno a todo esto determinan un ecosistema y un equilibrio con el ser humano, entonces si nosotros estamos consumiendo ciertas situaciones de nuestro ecosistema, pues hay que también ser conscientes de lo que entra, debe de salir, entonces no solamente es proporcionar beneficios al ser humano, sino que también tenemos que ser conscientes de los beneficios que damos ahí, una de las partes de la bioética tendría que enfocarse a ese tipo de relaciones, más que las cuestiones que nosotros comúnmente determinamos en nuestros derechos al alimento, al alimento, a la vivienda, a condiciones de vida sana, como se había mencionado, que nos menciona la doctora Lupita, pero también las condiciones de estas interrelaciones, ¿sí? entonces la bioética desde el punto de vista de varias disciplinas que participan, pues hay que considerar desde los aspectos del derecho que puedan hablar de las condiciones ambientales, de las condiciones biológicas, de todos esos individuos no humanos, así como de las relaciones con nosotros mismos, ¿no? entonces sí vale la pena trabajar desde todos los conceptos y abrir este nuevo programa que en consideración es un poquito este no está tan tan abierto cuando hablamos de la ética o en este caso de la bioética. Muchas gracias, doctor, por favor. Gracias, doctora Pati. Estoy agradecido por haber sido invitado por la revista del derecho global a manifestar pues lo que desde el derecho entendemos y hacemos uso de esta ciencia de la bioética porque realmente la bioética ya se considera como una verdadera ciencia entendiendo que las ciencias son un conjunto de conocimientos que versan con un método y un sistema propio y con un objeto u objetos que son afines. La bioética tiene un objeto particular que es la tutela de la vida a través de las regulaciones que permitan esa coexistencia entre los seres vivos. Por lo tanto, la bioética sí es una verdadera ciencia y se apoya de otras disciplinas, ¿verdad? Entre ellas, pues, obviamente, de otras ciencias y otras disciplinas. La bioética ha tenido ya digamoslo así la autoridad que en el 2005 le dio la declaración universal sobre bioética y derechos humanos. Se suscribió a partir de la UNESCO esa regulación y me voy a permitir leer por su importancia cómo esa declaración en su artículo 17 nos habla sobre el sostenimiento de la vida, ¿verdad? la interconexión a través de regulaciones concretas y el respeto a los derechos humanos y si entendemos como decía la doctora nosotros hacemos consumo de los animales también lo sacrificamos como en el caso del toreo que ahora está de moda el tema pues la biótica resalta resalta dentro de las ciencias humanas ¿por qué? porque atiende no solamente a los seres vivos sino también a la naturaleza a la tierra y es así que en el enfoque del derecho que es el que a mí me ocupa como profesional el estudio de qué está haciendo la bioética como doctrina como teoría aplicada al derecho a nosotros como abogados nos importa mucho qué es la bioética y su relación con la aplicación de otras ciencias como la medicina como la alimentación la nutrición etcétera en cuanto a la medicina ya tenemos tiempo de dialogar sobre lo que lo que ocurre con los médicos y su actuación frente a las nuevas formas de tratar al ser humano tecnológica y científicamente o sea lo que es la clonación humana lo que es la negligencia médica el abogado tiene que ver a la bioética como una gran herramienta para que los seres humanos podamos convivir en paz con nuestros congéneres con los seres vivos y resalta en este campo de la bioética hacia dónde va la bioética que lo vamos a ver más adelante y vemos que prospectivamente la bioética ya tiene un campo muy amplio de tratamiento y si entendemos desde la filosofía de Aristóteles con la filosofía de la paz la bioética también se encarga de la famosa teoría del cuidado como decía la doctora aquí presente también ¿por qué? porque la doctrina del cuidado con el cuidar a los cuidadores nos lleva a conformar un sistema de paz esa es la importancia pues de la bioética gracias doctora muchas gracias bueno yo los invitaría a una segunda ronda en este tenor que se ha definido la bioética en el sentido de cuál es el significado de la bioética en nuestra sociedad cómo ha ido su desarrollo qué significa entonces un freno al avance tecnológico al avance científico o cómo podríamos implementar la ética que es un estudio dentro de la sociedad de comportamiento de los humanos a estos aspectos biológicos de convivencia con los seres vivos un poquito cómo sería entonces este avance estos pasos que se han dado hacia allá y hacia dónde se dirige la bioética empezamos con usted doctora si gracias este bueno en mi que hacer yo soy biotecnóloga entonces en mi que hacer cuando hablamos de la tecnología y nos enfocamos un poco a verlo de la bioética nos enfrentamos a una situación en la cual en nuestro que hacer hemos trabajado con transgénicos y entendemos que es un transgénico sin embargo las legislaciones nos impide avanzar entonces si estamos hablando de un avance de cómo va la tecnología con respecto al avance de la de la ciencia y en este caso enfocado a un principios bioéticos se habla de estos principios bioéticos de la facultad de proporcionar a los individuos mejores condiciones de vida y esto es en el alimento o en el entorno entonces entramos en un conflicto de cómo podemos nosotros ir avanzando sin este bloquear el avance tecnológico considero que aquí falta una visión más real de los beneficios contra los no beneficios porque si se puede utilizar esta nueva tecnología para aumentar la calidad de los alimentos sin afectar por principio hablando ahora de la parte biológica los aspectos de especie o variedades de estas plantas protegiendo a todas las plantas endémicas si hablamos de transgénicos en plantas en el caso de los de las tecnologías que hemos estado utilizando pues ya está complicado la situación de los de del avance sin embargo creo que nos hace mucha falta en cuestiones de legislación gente especializada o gente que ya esté enfocada en la bioética en ese tipo de campos para que puedan tomar decisiones o que den alternativas o que tengan la capacidad de instruir a todos aquellos que están llevando a cabo el desarrollo de estas legislaciones a nivel de este primero pues a nivel de país que tengan los fundamentos porque realmente se están trabajando desde conceptos muy políticos o muy económicos entonces al hablar de economía pues si una nueva tecnología va a dar más dinero en menos tiempo se van a hacer ricos algunos entonces pero no están viendo el contexto real de sus avances pero también también hay que regularlos como dicen bajarle el nivel para no afectar principalmente al ser humano y a todo el entorno entonces yo considero que la bioética va encaminado a eso a tratar de vincular una parte del avance de la tecnología el deterioro que ya tenemos ahorita de nuestro entorno si hablamos de un ecosistema y de lo que se está logrando con la ciencia entonces si se pudiera poner un entorno o sea una unión entre todo esto la parte legislativa la parte de tratamiento de salud etcétera etcétera como se hablaba de varias disciplinas y que fueran los alternadores para ir ubicando estas nuevas legislaciones a nivel de la bioética se pudiera tener algo más real y no tanto quedarnos en estamos muy abajo todavía entonces si queremos ir escalando para ir regulando no regulando sino decir esto sí esto no pero con bases entonces creo que la preparación de de como se llama ahorita tenemos pues dando el mensaje que decíamos de la maestría en bioética pues preparar especialistas en el área bioética pues ayudaría bastante sobre todo en varias áreas y que ellos tengan todos sus conocimientos ahí dejaría un poco mi comentario muchas gracias doctor usted que nos comenta gracias doctora pues sí muy interesante de que haya conciencia de lo que es la bioética para el ciudadano común y corriente porque le está afectando todos los días ustedes saben que nosotros hemos sido dopados dopados estamos siendo dopados por por el estado el estado nos dopa a través de de vacunas con organismos genéticamente modificados a lo que decía si hay que mejorar la ley pero si existe la ley general salud ya atiende muy bien el tema de las clonaciones el tema de los trasplantes el tema sobre todo últimamente en la ciudad de México sobre los seres sintientes o sea los animales sobre todo los de compañía tengo precisamente escrito al respecto en Tirano Blanc perdón el comercial sobre el derecho de acceso a la salud por parte de los seres sintientes o sea los animales sobre todo los animales de compañía porque tienen que tener un acceso a la salud como un derecho bueno vamos a hablarle que los animales ya de acuerdo a la legislación tienen derechos ¿verdad? y las obligaciones pues forman parte de quienes son sus dueños sus cuidadores los que lo atienden ¿verdad? desde ese punto de vista entonces el ser humano actual debe saber que la bioética le da regulaciones para oponerse a sus congéneres que tratan de doparlo con medicinas y con alimentos ¿verdad? entonces hay que evitar eso y la bioética nos da las reglas precisamente para combatirlas ¿verdad? con alimentos transgénicos que decía la doctora etcétera por otra parte en la cuestión médica pues vemos como día con día la negligencia médica provoca alteraciones a la salud de los seres humanos en virtud a que tratan de hacer incluso por esa negligencia experimentos ya vimos que los japoneses en la segunda guerra mundial junto con los alemanes hicieron un desastre en este sentido de la experimentación humana ¿sí? haciendo intervenciones en el ser humano la bioética para eso es para darnos las reglas las reglas en la aplicación de de la ciencia ¿no? de la ciencia de las tecnologías y bueno estamos caminando en ese sentido porque pues ya se puede ya se puede hablar de de técnicas de reproducción asistida por ejemplo y que la bioética está muy al tanto los abogados están muy al tanto de eso de la negligencia criminal en materia médica de de los trasplantes de los experimentos y sobre todo el tratamiento y el cuidado de los seres sintientes ¿no? que son los demás seres que pueblan este mundo en el cual nosotros tenemos que convivir aunque el ser humano se encarga de en vez de aplicarse a la ética digo lo busca desde un modelo moral que es muy criticable ya en nuestra época ¿no? que nos lleva incluso hasta la guerra y bueno pues creo que es muchas gracias doctor por favor doctora gracias considero y coincido que debemos acercar la bioética a la sociedad civil o sea que que debemos de propiciar desde la academia con nuestros estudiantes también en la comunidad universitaria espacios donde se pueda vincular la sociedad civil para que se informe de qué es la bioética qué hace considero que en las ciencias de la salud pues hay tres aspectos que se conjugaron para que se gestara una necesidad de establecer aspectos bioéticos y estos tres aspectos serían que la tecnología avanzó a pasos agigantados se llega un punto en que los profesionales de la salud se dan cuenta que la tecnología los rebasó en cuestiones de tratamientos y que eso al mismo tiempo implicó determinar con claridad a quienes se les asignan esos tratamientos a quienes se les benefició se les apoya pero que esto debiera ser de una manera justa y la otra cuestión en ciencias de la salud es el regular todas las investigaciones con seres humanos y al decir todas las y con otros seres vivos por supuesto pero al decir todas las investigaciones incluye las que tienen metodologías tanto cuantitativas como cualitativas o mixtas y que tanto pudieran incluir aspectos como evaluar algún tratamiento evaluar algún medicamento también se tiene que regular aquellas investigaciones que implican una relación una interacción con los seres humanos porque estamos abriendo aspectos emocionales que debemos de garantizar que no van a propiciar algo que perjudique a la persona es decir que el regular las investigaciones con seres humanos también implica que les notifiquemos exactamente qué es lo que vamos a hacer en qué consiste la investigación qué objetivos tiene en qué consiste exactamente su participación hacerles saber exactamente qué va a implicar que ellos se involucren qué beneficios pudieran tener clarificar si se les va a remunerar o no se les va a remunerar hacerles saber que tienen la libertad de aceptar participar pero que también si llegan a aceptar en cualquier momento pueden retirarse del estudio así que pueden tener el contacto de personas especializadas en el tema que les amplíen la información de la investigación y que puedan consentir el que se lleve a cabo la investigación bajo estos términos en los que ellos estén plenamente informados y esto lo hacemos a través del consentimiento informado o sea cómo podemos plasmar claramente qué se va a hacer y que la persona esté con una autonomía pues más latente en el proceso de investigación y que a la vez este proceso de investigación verdaderamente implique un beneficio un beneficio esto genera como bien decía anteriormente la doctora Lucila una armonía entre los seres humanos y otros seres vivos y su ecosistema y una armonía porque marca la pauta de lo que las personas que hacemos investigación podemos hacer hasta dónde lo podemos hacer pero también les genera el conocimiento a quienes se involucran como participantes en un estudio muchas gracias bueno pasamos a una tercera ronda en donde me gustaría que me contaran un poquito en el día a día quién decide sobre estos parámetros para la toma de decisiones en bioética cómo cómo se decide cómo se llega a ello nosotros encontramos por ejemplo en el tema de la pandemia pues las vacunas las vacunas venían de un laboratorio o venían de otro el costo de las vacunas cómo se implementó incluso yo escuché en un momento dado en medios que como era los respiradores eran tan pocos para tanta necesidad para tantos demandantes pues se tomó la decisión de que a los las personas mayores entonces ya no lo lo prestarían que nada más a las personas jóvenes entonces son cosas que finalmente duelen duelen consideraciones quizá tan vanas desde un punto de vista común donde imagínense que tienes a un padre o una madre pues como que se le niega por dárselo a un joven yo también me pongo en el papel de la persona que tiene un hijo y que obviamente no quiere que se lo dé a un anciano y que prefiere al hijo entonces son cosas que se plantean también en este ámbito el tema del uso de las células madres de la clonación yo recuerdo haber visto una película buenísima en donde una chica demanda a sus padres porque a través de sus células pues estaban dando posibilidad de desarrollo a una hermana una hermana gemela algo así recuerdo entonces le estaban agotando estaban realmente agotando su vida porque les iban sustrayendo órganos para dárselo a la hermana que lo necesitaba entonces ella decide demandar y decir que está en contra de eso porque está perdiendo su salud también entonces la pregunta sería para dar inicio a esta ronda como quien decide en una cuestión de esta magnitud pues la sociedad es tan plural con tanta opinión y la casuística tan grande entonces como se organiza esto le cedería el uso de la voz gracias doctora es muy interesante la pregunta precisamente quien decide en el campo de la bioética ahorita quien decide son todos los países organizados sobre todo la UNESCO y se comprometieron precisamente a tutelar todo este campo que hemos mencionado desde la clonación los trasplantes el consentimiento informado todo eso ya está regulado de alguna forma para que los países firmantes lo apliquen en sus países con sus ciudadanos y a quien le corresponde ya en familia a quien le corresponde a cada ciudadano pues precisamente de acuerdo a su moral al modelo al modelo que como familia o como persona se tiene un modelo moral me explico o sea normas morales que son obligatorias para cada uno de nosotros y que nuestra conciencia nos obliga a hacerlo entonces desde ese punto de vista si hay una autoridad ya hay leyes presentes en cada país hay normas oficiales mexicanas y todas esas pues obligan a cierto comportamiento de tutela al medio ambiente de tutela al globo terráqueo no solamente digamos al ambiente sino también a lo que nos sustenta que es la fauna la flora todo lo que tenga que incidir en el ser humano está regulado por la bioética que bioética no es medio no es protección al ambiente esa es una disciplina distinta ¿verdad? pero la bioética si es una ética aplicada es una ciencia que nos obliga en lo de las vacunas que usted dijo muy interesante precisamente porque la Pfizer junto con Moderna nos estuvieron dopando ¿por qué? porque nos inocularon el ARM mensajero que es un órgano genéticamente modificado y eso ha provocado según las noticias de salud que tengamos algunas alteraciones en nuestro normal sistema circulatorio incluso hemos tenido problemas cardíacos debido a la inoculación vía la vacuna de un gen genéticamente modificado y en México existe una ley que regula los organismos genéticamente modificados de ahí que la presencia de la república haya evitado que compremos maíz transgénico a determinado plazo entonces creo que es importante la bioética que si se está aplicando y quien la aplica pues el estado por una parte y moralmente hablando ya desde el campo de la moral pues cada persona decide hasta donde está el límite de esa ética ¿verdad? conforma su propia manera de pensar sobre los trasplantes sobre la clonación sobre los mecanismos de cirugía por ejemplo el consentimiento que decía la doctora el consentimiento informado es motivo de demandas diarias yo mismo he demandado porque hacen firmar a los pacientes un documento que se llama consentimiento informado que realmente no informa al paciente porque el paciente o sus familiares no tienen idea de lo que se está llevando a cabo y de la trascendencia de lo que están firmando de ahí que muchos de estos documentos estén en litigio ¿por qué? porque provocaron la modificación de las personas en su integridad física incluso la muerte ¿verdad? eso es lo que tenemos que entender la importancia de que el ciudadano común y corriente entienda que si hay legislación que lo tutela para el ataque a su diario convivir normal que no puede ser normal cuando existen algunos organismos que atentan contra esa regularidad o normalidad humana como es en el caso de la prevención a través de vacunas o con alimentos que están genéticamente modificados y que son incluso medicinas ¿verdad? todos los días dicen esta medicina nos ayuda y el día siguiente dice no es cancerígena entonces creo que ese es el motivo de preocupación de la bioética actual ¿hacia dónde va? Muy bien doctora por favor a mí me gustaría agregar en torno a lo que comentaba usted sobre la toma de decisiones pues creo que contamos con diferentes elementos para llegar a esos puntos de decidir quisiera agregar que serían por ejemplo organizaciones que son autoridades para analizar y tomar decisiones o implementar acciones en el caso de las ciencias de la salud pues nuestra autoridad máxima es la organización mundial de la salud pero que también existen normativas internacionales nacionales incluso locales que se pueden aplicar para decidir sobre algún problema o alguna necesidad que se tenga que resolver dentro de esa normativa pues contamos con códigos con reglamentos que regulan el quehacer científico y por otro lado también con lo que yo inicié este conversatorio que era con los modelos éticos de referencia que estos modelos a veces explícitamente no lo decimos o incluso no sabemos que nos estamos guiando con alguno para actuar o para decidir y que eso también va a propiciar que en los tomadores de decisiones o en la familia o en los investigadores se tome algún rumbo u otro rumbo y la otra cuestión pues también los aspectos de los comités comités de ética en investigación que analizan los proyectos que analizan ciertos casos o los comités hospitalarios que revisan alguna situación muy particular y que también promueven alguna toma de decisión que finalmente pues ya para casos concretos pudiera recaer en algún familiar o en la misma persona haciéndole valer su derecho de autonomía el principio de autonomía es lo que yo quisiera agregar sobre este tópico muy bien muchas gracias por favor doctor bueno retomando de quien toma las decisiones considero que aquí es el punto que había iniciado más bien en la ronda anterior que se debe de tomar decisiones por personas que conozcan realmente cuáles son los principios científicos de algo nuevo que se está aplicando o los principios biológicos ya que muchas de las situaciones que se han enfocado a negarse o a aceptar o a no aceptar la aplicación por este caso por ejemplo las vacunas ha sido principalmente por el desconocimiento real de lo que significa una vacuna realmente si se hizo una vacuna transgénica está el RNA es solamente una fracción pequeña de ácidos nucleicos que no corresponde a nada grande y están estos transgénicos dirigidos que si van es una una molécula de RNA que van dirigidos a ciertas células del cuerpo para dar una respuesta inmune no se van a albergar en otras células y no van a causar otro daño más que provocar una respuesta inmune se habla de los efectos secundarios sin embargo estos efectos secundarios no han sido demostrados que sean por la vacuna esto ha sido por efectos de infecciones secundarias del mismo virus o sus variantes que pueden provocar una respuesta en el sistema inmune mucha más agresiva el sistema inmune contra esos virus porque el sistema inmune de esos individuos que fueron vacunados ya tiene un nivel alto elevado de respuesta que cuando son infectados por otros virus pueden dar una respuesta similar o más agresiva del cuerpo hacia esos individuos pero si no los reconocen van a infectar a este individuo porque iba específico sobre una cepa de virus entonces al no estar preparado el ser humano con esa vacuna puede afectarles otros órganos la nueva variedad y eso es real entonces muchos de los efectos secundarios que se están observando no es realmente de la vacuna la vacuna se fue este material genético específico a ciertas células y lo hablo desde el punto de vista biológico entonces tomando en cuenta muchos de los aspectos de la ciencia yo considero que deberían de estar tomando las decisiones o apoyando en estos comités de bioética de los protocolos que considero que al poderlos abrir a nivel internacional después bajarlo a los países etcétera ya se revisaron y se están viendo que no existían algunos que no existían problemas como se llama biológicos que pudieran afectar al ser humano entonces desde ahí podríamos que esas son las tomas de decisiones que se hablaban de a nivel internacional y a nivel de país pues ya firmamos y se aceptan entonces yo lo que considero es que si se debe de tomar en cuenta aquellos principios biológicos científicos con que se desarrollan cada una de estas nuevas herramientas que nos van a ayudar en el caso de utilizar estos transgénicos a nivel de alimentación también conocer qué significan conocer cuál es la magnitud de los beneficios y cuáles serían los errores al usarlos porque una de las cosas que sí me gustaría comentar es que todos este tipo de individuos transgénicos en un momento dado si ya no se requiere de la expresión genética de esto el mismo el mismo este célula los desecha o ya no los expresa entonces se convierte en que varios tiempos se va a desaparecer nosotros mientras que ya no tengamos contacto con el virus no vamos a producir nada si nuestro sistema inmune ya llegó a su nivel entonces ya no va a haber más allá entonces sí considero que se debe de tomar en cuenta todas las tecnologías nuevas todas las ciencias todo esto para poder tomar esas decisiones y poder este apoyar en los comités de bioética y es esa parte que me gustaría aclarar y la otra es que a nivel de ecosistemas a nivel de nuestra convivencia que hablaban del consentimiento este informado todo individuo debe de ser informado desde la persona que entendió que está pasando hasta la persona que no está entendiendo porque nos llegó la vacuna nos llegaron nuevas tecnologías nos llegaron nos está llegando mucha información pero no la conocemos y yo también hay muchas cosas que yo desconozco ya está legislado ya hay reglas ya hay todo eso pero este creo que sí hace falta actualizarlas o modificarlas de alguna manera en beneficio de de esta convivencia de este equilibrio entre todos los individuos ¿no? muy bien pues que interesante que sean estos comités de ética los que proponen esa solución específica al caso ¿no? y que se centra pues en el bienestar de los participantes en priorizar la vida en priorizar la salud iniciamos esta última ronda con sus conclusiones a mí me gustaría que nos me gustaría mucho que nos hablaran de qué retos se ven venir ¿no? ¿cómo podríamos nosotros realmente llegar a todos los espacios incluso universidades que pudiéramos tener esos comités para asegurar una buena un buen desarrollo de pues todos sus miembros porque esto no es solamente en el ámbito de la medicina también se aplica pues en el ámbito del derecho y en general de la sociedad ¿no? de las personas en convivencia entonces le diría el uso de la voz a la doctora Lupita para que nos hable de sus conclusiones muchas gracias considero que que tenemos retos pues bastante complicados pudiera ser no sé el punto es que desde mi perspectiva habría mucho que hacer en relación a profesionalizar la bioética que nos dediquemos a apoyar a generar esos espacios donde diferentes profesionales como bien lo decía la doctora pudieran desarrollar aportes para para resolver problemas bioéticos pero también para generar condiciones de mayor armonía en nuestro mundo y creo que tenemos algún espacio de trabajo en eso ahí en los posgrados como por ejemplo en la maestría en la que colaboramos tenemos tres líneas de investigación que son precisamente trabajos proyectos que van orientados a la bioética en ciencias de la salud pero no no lo es todo sino que también incorporamos proyectos que van enfocados a la bioética y las ciencias sociales son las ciencias sociales y la bioética en las ciencias ambientales así que creo que hay mucho por hacer y que pudiéramos enfocar esfuerzos en profesionalizarnos en acercar conocimientos a toda la comunidad que está interesada en estos temas debiera de ser algo que se promueva desde los niveles iniciales escolares y también que se acerque a la sociedad que se traduzca este conocimiento que se les explique de una manera sencilla toda la sociedad que hacemos como les beneficia como se pueden involucrar considero que sería alguna de las muchas cosas que podríamos hacer muchas gracias bueno yo considero que se debe haber un libre diálogo entre todos los especialistas de todos los ámbitos para conocer los puntos de vista cuáles son sus posiciones todo eso para llegar a un consenso real de las situaciones para la toma de decisiones y sobre todo si la parte de tener más gente preparada en los ámbitos de la bioética sería lo más importante estamos muy pobres en ese sentido sobre todo en México entonces considero que esa parte nos hace falta en la cuestión de las legislaciones si tenemos legislaciones a nivel ambiental a nivel de cuidado animal a nivel de los transgénicos a nivel de las cuestiones de salud de derecho todo lo tenemos sin embargo yo como bióloga y no dentro de la área de derecho yo los veo como que están muy alejados o sea ahí están pero no están aterrizados a un principio desde el punto de vista de la bioética o sea que nosotros podamos nosotros como bióticos podemos estarlos tomando en cuenta y tratar de enfocarnos para aplicarlos y que se siga la normativa las leyes sin embargo considero que se debe de volver a revisar para que entre esta parte de la convivencia del equilibrio del ser humano con aquellos individuos vivos o sea estamos hablando de plantas yo en el área de agronomía pues vemos que estamos cultivando el principio de la agronomía era producir alimentos o sea el alimento para la sobrevivencia pero ahora estamos viendo que están cultivando para producir tequila para producir frutos que se van a ir al extranjero como los berries todo eso que son situaciones económicas poderosas que no son no le llegan a nuestras personas que son las que están deficiencias en la alimentación entonces desde ahí el área de la bioética está fallando porque entonces les estamos dando los permisos si hablamos de las leyes permisos se les están otorgando a cultivar algo que ahí se sembraba maíz que va a pasar ahorita se va a eliminar los transgénicos en maíz y tenemos que depender del maíz en México donde están los cultivos de maíz en México cultivando agave berries y que vamos a comer ya esos no son alimentos o sea es economía y se está acabando el suelo la fertilización en suelo no se está haciendo rotación de cultivos simplemente agave agave los agave son alrededor de para poder producir la penca completa que se va para producir tequila es edad entre 7 y 9 años o sea son cultivos que entre 7 y 9 años no pueden ser utilizados solamente para eso el cultivo de maíz es anual o sea cada temporada entonces cada año tenemos una producción de maíz y que sirve para la producción de alimentos entonces desde ahí creo que está la falla entonces si se necesita hablar tener un diálogo entre todos los especialistas para poder llegar a un consenso y permitir la visión a nivel a futuro de alimentación de salud de reglamentos etcétera 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 porque yo lo veo desde ese punto de vista muy muy complejo gracias muy interesante muchas gracias por favor doctora doctora pues sí concluyendo la bioética sí es una ciencia y se está trabajando en lo que necesita trabajar dado que los doctrinistas de la materia los teóricos han entendido que ya la bioética como una disciplina transdisciplinar debe ocuparse de la complejidad y ese es el último tema que se maneja en la bioética entendemos que el mundo es complejo o sea es difícil abarcar todos los problemas con muy pocas regulaciones entonces el enfoque que trae la bioética ahora es el de sistemas hay que sistematizar la bioética de tal manera que se tomen todos los problemas de una manera ya totalitaria o sea de totalidad eso significa que necesitamos un profesional que a la vez pueda abarcar todas las disciplinas para entenderlas y ofrecer soluciones mucho más prácticas porque todos los días los abogados pues estamos en arbitraje médico tratando resolverlo los médicos tratando de que no se les vaya a sancionar por las muertes que causan de manera voluntaria o involuntaria entonces todo eso debe ser enfocado ya ni siquiera por un comité sino tiene que ser desde la propia doctrina de la de la bioética que se formulen soluciones que prospectivamente deben darse es así que en el CUSH nosotros tenemos ya propalado la especialidad en prospectiva jurídica y que tiene como propósito entre otras cosas normalizar estos temas de bioética el tema del derecho a la guerra de de la paz a través de las regularización del derecho del cuidado que se llama hay que cuidar y cuidarnos y entonces obligarnos desde desde la ética más que nada a cuidarnos entre todos no dejar que las que las mujeres sean las únicas que cuidan a los hijos que cuidan al marido que cuidan a la abuela que cuidan a la tía que cuidan al vecino y dejarle toda la carga a las mujeres me explico entonces una nueva normalización desde la bioética es eso vamos a tener un cuidado con un cuidado del cuidador y eso forma parte de una filosofía de la paz que está inmersa en la bioética porque para que nosotros podamos convivir en paz requerimos que se tomen medidas complejas o sea desde la totalidad no solamente desde las biólogas los abogados los arquitectos no debe haber una transdisciplinaridad que nos lleve a resolver esa complejidad como pues si tuviéramos esa solución ahorita pues creo que estaríamos mejor pero todo viene prospectivamente a futuro y eso tratamos desde el derecho prospectivo del cual soy propugnador y estudioso y desde la prospectiva jurídica como herramienta y pues vamos a dar votos para que esto pase que pronto se pongan las pilas y haya desde los organismos internacionales una normatividad que nos ayude a resolverlo sobre todo muchas gracias bueno pues tema interesantísimo y yo quiero dar las gracias a la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras por su participación a la doctora Lucila Méndez Moral y al doctor Rubén Jaime Flores Medina y creo que esto da para más las universidades tenemos un compromiso mayúsculo como dicen los expositores pues es algo que se está caminando y hay que fomentar estos comités hay que fomentar la formación ya especializada en estos temas que mucho ayuda a la maestría y agradecerles a todos ustedes hasta luego muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos profesores alumnos incluso alumnos ¿verdad? de donde de Aguascalientes ah muy bien y público de también tenemos de Veracruz público de Veracruz muy bien nuestros alumnos de Guadalajara desde luego pues muchas gracias por su entusiasmo y por seguirnos el día de hoy estamos con la mesa número 9 sobre el combate internacional de la corrupción bueno pues la corrupción es un tema que todos padecemos y que nos hace pues daño la acera a la sociedad en general no sólo porque esa desviación de un recurso público sino también por la falta de destino de ese recurso lo que ocasiona que pues prive de muchos de los beneficios que se deberían de destinar a este desarrollo humano ¿no? a este desarrollo pues de los ciudadanos y de todas las oportunidades necesarias para esa dignidad humana para ello vamos a hablar vamos a charlar entre pares con excelentes profesores que nos honran con su visita el día de hoy tenemos al doctor Rubén Díaz López él es doctor en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es profesor y expositor en distintas universidades asesor jurídico especializado en derecho electoral financiero y rendición de cuentas y ha ocupado diversos cargos en el sector público muchas gracias doctor por acompañarnos también nos también nos acompaña la doctora Marcela Leticia López Cerna ella desde la Universidad de Guanajuato integrante del Comité de Participación Ciudadana en Aguascalientes muchas gracias doctora un honor tenerla también nos hace el honor de estar con nosotros el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo si lo pronuncio bien Chipuli Chipuli Castillo él es de la Universidad Veracruzana licenciado en derecho maestro en derechos humanos y democracia maestro en derecho constitucional y juicio de amparo y doctor en derecho miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y actualmente desempeña como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana muchas gracias a todos ustedes pues por acompañarnos claro que sí esta tarde bueno pues vamos a hablar de este tema son tres rondas como ya lo saben y en una primera intervención yo les pediría que nos hablaran de un tipo de introducción como se da esta corrupción como se da este sometimiento bueno al menos el interés de poder regular y aminorar la corrupción desde un ámbito internacional a manera de introducción decirnos un poco qué elementos qué instrumentos tenemos desde el ámbito internacional que nos permitan llegar a esta situación anticorrupción por favor doctor muy buenas tardes a todos es menester iniciar con las gracias por supuesto a la fil por supuesto a la revista derecho global estudios sobre derecho y justicia con especial referencia a su directora la doctora Silvia Patricia López González a quien hay que reconocer el esfuerzo y la enorme calidad de la revista que llega a su número 25 y que en parte es la razón de lo que nos tiene aquí en este diálogo entre pares lo que dialogaremos aquí tiene que ver con la corrupción y para ello vamos a contar y quiero agradecer a mis dos compañeros de mesa la doctora Marcela Leticia López Serna quien además de ser académica miembro del sistema nacional de investigadores es comisionada ciudadana anticorrupción por lo que conoce del tema por supuesto al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo quien tiene un amplio trabajo sobre estos temas anticorrupción y yo destaco una monografía breve historia de la responsabilidad de los servidores públicos en México justo porque mi tesis es sobre responsabilidad felicidades muy buena monografía tengo que agradecer además aquí a mis alumnos a mis amigos sobre todo aquí quienes están de EBC y que comparten con nosotros vienen desde la ciudad de Aguascalientes para compartir libros y derechos y libros porque como dice Greenaway en su famosa película The Pillow Book hay dos cosas que no nos pueden faltar las delicias de la carne y las delicias de la literatura gracias por estar aquí pues a todos ustedes yo voy a empezar además de sentando esta idea de cómo se combate desde lo global hablando un poquito de la revista que es parte de estar aquí y cómo justo hace la propia revista una lucha contra la corrupción de dos maneras una llamémosle transversal y otra de forma directa transversal o indirecta pues sus artículos en general buscan el subtítulo de la misma justicia y derecho es decir acabar con la corrupción de este país partamos de esta primera idea de que la corrupción y la justicia y el derecho son contrarios son antónimos de hecho llego a creer que la única corrupción la única finalidad del derecho es acabar con la corrupción les decía pues esta revista tiene un eje transversal a favor del derecho pero hagamos un recuento de cómo se trata de forma directa la lucha contra la corrupción justamente en el número uno y aquí les recomiendo a todos está en línea la revista puede consultarse en su integridad justo en el número uno inicia con un artículo denominado bases conceptuales del derecho a la información de Juan Ángel Arroyo Cáliz donde asienta una serie de conceptos previos de esta la transparencia uno de los primeros pilares que se crearon en México democrático para combatir la corrupción en el número tres podemos ver un artículo también bastante interesante de el contrabando como nuevo delito fuente de lavado de activos en Colombia de Hernando Hernández Quintero y aquí quiero hacer o me adelanto algún cuestionamiento que voy a hacer y creo que uno de los problemas que tenemos en el combate a la corrupción es que no hemos definido claramente lo que es la corrupción porque si vemos el andamiaje tanto global como nacional para combatirla pareciera que toca dos puntos importantes que son por un lado el tema de los activos relacionados con el crimen organizado y por otro lado el relativo al uso ilícito o de los funcionarios públicos de los recursos y creo que este es un primer problema que tenemos no definir claramente que entendemos por la corrupción pero más adelante continuaré con esto por otra parte la directora justamente el número ocho analiza en su editorial los problemas que genera este fenómeno y me permito citarla porque me parece muy interesante lo que dice podría ejemplificarse como el veneno que corroe a las instituciones del estado e indudablemente deteriora su salud al extremo de causarle la muerte son la corrupción y la impunidad los grandes malos los grandes males que nos aquejan porque rompen con el principio de legalidad y ello resta credibilidad y debilita y atormenta al estado de derecho convirtiendo el tema en un problema de gobernabilidad cierro la cita en el número once Rodrigo Inmundo Galán Martínez toca la rendición de cuentas a través de su artículo la reelección y el espejismo de la rendición de cuentas en México y aquí trabaja algo muy interesante en torno a la reelección y cómo en lugar de ser una de las formas de combatir a la corrupción que se planteó desde hace algunos años yo recuerdo Sergio García Ramírez Diego Valadez planteaban la necesidad de la reelección para que el ciudadano pueda evaluar a sus funcionarios contrario a ello la reelección prácticamente se supeditó a los partidos políticos desvirtuando esta idea de la rendición de cuentas en el número dieciocho María Fátima Piño de Oliveira nos recuerda uno de los pilares fundamentales que es el gobierno abierto en un artículo bastante generoso gobierno abierto transparencia gubernamental en la pandemia de COVID-19 estos son insisto los artículos que digamos atacan en la revista de forma frontal o dialogan sobre la corrupción pero en general la revista al hablar de justicia pues trabaja con esto a favor de combatirla yo aquí les recomiendo como ya está en mi estantero pues toda la revista segundo ¿cómo se combate desde la globalidad? bueno yo aquí voy a ser muy parco dejaré esta parte para mis compañeros porque prácticamente hemos suscrito todos los documentos importantes en torno al combate a la corrupción la convención de Naciones Unidas contra la corrupción la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales vean esta diferente de la OCDE que justamente se enfoca más al tráfico de capitales al lavado de dinero que al tema de los funcionarios públicos también estamos inscritos en la convención interamericana contra la corrupción de la OEA y podemos sintetizar que estos instrumentos buscan cinco cosas siendo muy sintéticos prevención criminalización y aplicación de la ley cooperación internacional recuperación de activos y la asistencia técnica y el intercambio de información como sabemos una de las formas de hacer valer los tratados tiene que ver con los mecanismos de supervisión y al parecer todo en el cumplimiento normativo México tiene un nivel de cumplimiento importante aquí nos platicará la comisionada que ha participado de estos mecanismos de evaluación cuáles son estos resultados de la UNCA y por otra parte quiero aquí tocar digo hay muchas formas globales de combatir la corrupción pero quiero tocar el tema de la corte interamericana de derechos humanos de qué forma trata este tema la comisión la corte perdón bueno tiene una publicación el número 23 de su colección de cuadernillos de sentencias que por cierto se publica cuando era juez el mexicano Eduardo Ferrer MacGregor presidente y hace también un recuento de la forma en que tratan la corrupción en sus sentencias prácticamente hacen este mismo análisis de una forma directa e indirecta y de forma digamos frontal donde se pronuncien sobre la corrupción solo ha habido dos sentencias el caso Andrade Salmón contra Bolivia y el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala el resto de las sentencias no aportan el tema de la corrupción a pesar de que desde mi punto de vista todas las condenas que la corte interamericana evidentemente implican que hay corrupción y entonces ¿por qué no se pronuncia en este sentido? me parece y esto lo vuelvo a dejar sentado para cerrar esta primera parte que es porque no hemos definido que es en sí la corrupción y sé lo complejo que es pero creo que deberíamos de partir de al menos una definición convencional definirlo para poder entrar directamente a su combate entonces esta sería mi primera participación gracias muchas gracias doctor gracias también por las alusiones que hizo la revista muy amable de su parte doctora Marcela Leticia López por favor muchas gracias doctora Silvia pues igual súper agradecida con la revista Derecho Global muy agradecida con la FIL estoy muy contenta de estar en esa mesa con mis compañeros por el nivel de especialización tan amplio que tienen y por supuesto también muy agradecida por la presencia de todos ustedes por la escucha por su atención en este día que pudieran estar comprando un montón de libros pero prefieren venir a escucharnos muchas gracias gracias por eso bueno pues platicar de esta breve introducción al tema de la corrupción y de la anticorrupción desde la perspectiva internacional me parece que no hay otra línea conductual desde lo cual pudiéramos abordarlo porque en México algo que se hizo muy popular dentro del frazario colectivo de Enrique Peña Nieto fue esto de que lo teníamos en la cultura que la corrupción era una cosa de cultura y que por lo tanto era imposible desterrarlo la realidad de las cosas es que el fenómeno de la corrupción en realidad se trata de una cuestión social más allá de cultural porque no lo encontramos solamente en la cultura mexicana vamos a encontrar corrupción en cualquier punto del orden donde ustedes decidan hacer una búsqueda ahí van a encontrar corrupción luego pues desde esta perspectiva la idea del combate de la corrupción parece ser que ha sido cada vez no sé si el apelativo que voy a otorgarle es el correcto pero es el que me parece más adecuado conformista porque estamos conscientes justo por esta perspectiva de que es un fenómeno social de la imposibilidad de poder erradicarlo lo que podemos hacer es controlarla luego pues todas las políticas anticorrupción que vienen desde lo internacional y por supuesto lo nacional lo estatal lo municipal vienen en la intención de hacer un control de la corrupción y a propósito de eso hace un ratito estábamos teniendo una plática con un colega que nos refería a una idea de Paul Friedman que él decía que la corrupción en realidad es algo que aceita un poco la maquinaria del Estado que por sí misma es una maquinaria pesada anquilosada que es complejo que se pueda movilizar pero que a través de estos incentivos que tienen los propios funcionarios públicos y la comunidad eso aceita la maquinaria estatal digo yo no lo señalaría como de manera definitiva esto que aporta este economista pero me parece que es una idea interesante al menos para poder analizar porque sí es cierto que en muchas ocasiones estos incentivos que tienen los funcionarios derivan en la práctica de ideas de justicia Jesús Antonio de la Torre Rangel un muy importante investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en particular de filosofía del derecho acuñó un concepto que es el de epiqueia justicia y ley en lo concreto que viene en cómo hacemos para que la ley realmente sirva para que la ciudadanía las personas en particular tengan acceso a sus derechos humanos y me parece que esa sería un poco la idea de este economista de este premio Nobel de Economía al decir pues al final del día lo que se trata y para lo que se generó el Estado pues es para la materialización de los derechos humanos y si es que hace falta este tipo de incentivos como son la corrupción pues a lo mejor tendríamos al menos un puntito en la defensa de estos actos que no son éticos definitivamente y bueno quiero empezar por esta aportación que es muy disruptiva y que es contrario a lo que estamos haciendo aquí contrario a lo que yo me dedico pero me parece que para poder abordar un fenómeno es indispensable verlo desde todas estas perspectivas me regreso un poquito al tema general porque quiero robarle algunas ideas al doctor Rubén y tienen que ver con el esfuerzo editorial que implica el tener una revista y llegar al número en el que estamos y que se aborden en particular estos temas la realidad es que la materia anticorrupción no es una temática que suele ser del agrado de la generalidad de hecho hay pocas especializaciones en la materia hay pocas materias en las universidades en donde ustedes pueden inscribirse incluso como optativas que refieran a esto porque es algo en términos muy mundanos poco sexy parece ser que lo sexy es hablar de derechos humanos de que se le cumplan a las personas pero no de cuál es la causa y la fuente que motiva que no se le cumplan los derechos humanos a las personas por su parte quienes estamos en estas materias pues pensamos que es indispensable darle un poco del corte esta erradicación desde donde podamos a lo mejor no podemos llegar a las raíces pero si podamos intentar que este daño no afecte en las condiciones y en los alcances en los que lo estamos viendo simplemente nosotros les podemos platicar de un episodio que tuvimos muy triste muy lamentable hace un par de años justo un estudiante que teníamos de una universidad de Aguascalientes falleció de cáncer en ese momento en que no había medicamentos para el cáncer y muy presuntamente por todos estos hechos de corrupción que tenemos en nuestra realidad esas circunstancias no tendrían que estar pasando pero justo el intento la faena que nos aventamos cotidianamente deviene un poco desde intentar extirpar esto desde donde se pueda no de la raíz pero desde donde se pueda y bueno ¿qué hay del combate internacional de la corrupción y por qué tenemos que hablar también desde esta perspectiva? me parece muy interesante el tópico de la revista justo porque visualiza esta idea de que el derecho como decía Araclito pues es un poco como esas aguas en las que nos metemos un día pero el día siguiente ya no son las mismas el derecho tiene esa misma transformación diría Bauman que el derecho es líquido el derecho es una consistencia que se va moviendo que es dúctil que se va adecuando las circunstancias de la sociedad pero hoy más que nunca tenemos un fenómeno que hace que esas aguas se muevan más rápido y que transmuten y que sus colores cambien y ese es el fenómeno internacional justamente esta conciencia esta posibilidad que tenemos de vislumbrar cómo se están tratando temas de esta envergadura en otros países pero también que ellos nos compartan un poco de sus visiones que tienen pues por supuesto que generan una masa a partir de la cual podemos generar pues condiciones que se presupongan que se presupongan en derecho comparado mejores para todos hay que decir y esto es muy importante también de eso veníamos platicando un poquito hace rato quizá la época de mayor corrupción en nuestro país fueron los años de los 60's a los 70's del viejo PRI nos imaginamos años en los que como la ley de Herodes y esas películas que se han hecho de culto mexicano pues las condiciones eran no sé hasta en casos concretos como la posibilidad de comprar un acta o formato de acta de nacimiento en blanco y tú llenarla porque había también mucha buena fe de parte del Estado en la interacción que había con los ciudadanos ¿no? la realidad de las cosas es que entonces no nos preocupábamos de tratar el tema anticorrupción ni de incluso teorizarlo ni mucho menos era una cosa que parecía que pues estaba muy naturalizada y así lo veíamos nosotros dentro de la sociedad ¿qué pasó pues a nivel internacional para que en nuestro país de pronto nos interesaran estas circunstancias? pues evidentemente el tema de hacer negocios fue uno de los parteaguas que devinieron la necesidad de que nuestro país le entrara a este estudio de que empezáramos a asignar los tratados internacionales y por supuesto que echáramos manos a la obra no sé si ustedes lo saben pero en particular el sistema anticorrupción en nuestro país data apenas del 2016 es decir es un sistema muy muy joven que no por eso quiere decir que antes no se hubiera combatido la corrupción lo hacíamos porque había instancias fiscalizadoras investigadoras sancionadoras pero pues lo hacía cada quien como desde sus perspectivas sin mucho diálogo entre ellos sin mucha vinculación y parece ser que cuando nos empieza a interesar incluso como para generar fiscalías especializadas es justo hasta ese momento en que también la presión internacional devino muy fuerte hacia nuestro país y no es una cosa aleatoria o sea imagínense 2016 un año en que de 32 gobernadores que teníamos en el país 24 tenían procesos penales que tenían que ver con cosas de corrupción algunos ya con sentencias algunos otros en proceso incluso la cabeza de ese gobierno federal también tenía su propio escándalo la Casa Blanca que todo mundo recordará data de esa época imagínense ese caldo de cultivo es un tema pues que nadie se podría quedar indolente menos viendo aberraciones tan absurdas y tan particulares como lo que pasaba en Veracruz con el gobernador Javidú y ese tema de los niños que justo estaban recibiendo agua en lugar de quimioterapias son cosas terribles que tendrían que escandalizarnos a todos y sobre las cuales no podríamos ser indolentes pero a esto se agrega también la presión internacional que viene justo de determinaciones de la Corte Interamericana previo a ello vaya Rosendo Radilla desapareció en el 70 o algo así según mal no recuerdo ¿no? ¿por qué no nos habíamos escandalizado de todo el tema de corrupción que hubo en el proceso de Rosendo Radilla? pues porque no había una presión internacional y no había todavía una sentencia de la Corte Interamericana pero a partir de que también existe esta jurisdicción internacional y la posibilidad de que se mencione al Estado mexicano en todas esas cosas en las que ha sido omiso o ha hecho de manera terrible dentro de los procesos pues por supuesto que abre una puerta distinta una puerta que todo mundo pues empezó a visualizar desde el exterior pero también de la que empezamos a ser conscientes nosotros aquí al interior la realidad de las cosas es que nos falta un camino muy muy largo para avanzar en materia internacional pero vamos empezando en particular por ejemplo 1DC esa área encargada de la ONU para el combate de la corrupción lleva ejercicios muy particulares dentro de los Estados Nación para analizar qué cosas se pueden mejorar hacia los sistemas jurídicos internos de lo que existe en el exterior por ejemplo la idea del whistleblow que son un poco los chismosos es esto pues quién va a saber si se están haciendo actos de corrupción desde afuera los que saben son los que están adentro en el escritorio de al lado y entonces ocupamos generar esta conciencia en el funcionariado público para que vengan y hagan sus denuncias de sus compañeros y de los procesos en los que ellos mismos han participado eso no existe en nuestro país y no existe por diversas razones que también uno de se está tratando de incentivar como es el tema por ejemplo de la protección de denunciantes en materia penal existe la protección de testigos pero solamente para algunas casuísticas yo no soy penalista de eso nos podría decir más la doctora Silvia seguramente pero no para denunciantes en lo que se convertir convertiría en esos whistleblows sería justo en denunciantes que quedarían a la merced de que cualquiera se enterara que fueron y dijeron que alguien hizo que hubo un hecho de corrupción necesitamos pues para poder incentivar desde esta posibilidad de las denuncias pues también favorecer la protección de esas personas que hayan de intervenir en la propia denuncia es decir la materia internacional de verdad es que nos ha aportado muchas posibilidades en materia de derecho comparado para que nosotros veamos cómo mejorar también hacia el interior del sistema hay algunos ejemplos prototípicos que han sido muy interesantes como el ocurrido del caso de Guatemala en que se entrega toda la rectoría del combate anticorrupción a un ente externo pero que tenían total autonomía para poder realizar las gestiones de investigación incluso de sanción y eran personas extranjeras y eran personas de un organismo internacional que viene a Guatemala con estas posibilidades evidentemente el gusto les duró muy poquito porque la realidad de las cosas es que quienes están con el poder y con el poder ¿por qué no decirlo? cooptado pues evidentemente no tienen la pretensión de que se modifiquen esas circunstancias y entonces estuvo funcionando durante un tiempo de manera muy debida con mucha diligencia esta instancia en Guatemala pero pues bueno ya saben que las cosas no son para siempre y a ellos también les gustaba entrar al juego de la competencia de ver quién es más corrupto dentro de la zona y pues ahorita están en circunstancias pues bastante afines a las que también tenemos en nuestro país la materia internacional en combate a la corrupción pues es una bandera que como les decía no es tan popular pero que estamos llevando a los países con esta intención de que cada vez los sistemas se vayan pues protegiendo se vayan enriqueciendo entre sí y por qué no para mi gusto me parece que lo que viene como una parte de prospectiva a nivel internacional tendría que ser la creación de plataformas digitales que sean internacionales porque ahorita vemos por ejemplo el caso de Odebrecht que no es privativo de México todo lo que hizo que vimos que tiene un rastro de corrupción en toda América pero que es imposible que nosotros le cerremos la puerta porque no están boletinados dentro de nuestras propias plataformas no están inhabilitados aunque sepamos que fueron unos corruptos en Brasil pues aquí no y entonces lo que sí saben quienes los contratan es que hay posibilidad de hacer estos moches y tantos tratos que no son debidos pero que ocurren tenemos muchas encomiendas y me parece que a nivel internacional la puerta queda abierta el camino queda abierto por la experiencia que ya tenemos de los avances que se han generado pero también tenemos pues un trecho muy largo de oportunidades parece ser que de pronto las grandes ideas y esto ayer tuve la oportunidad de estar en una plática con el vicepresidente de INEGI y él también discutía un poco la idea este doctor Franco discutía la idea de si realmente el combate a la corrupción generaba bienestar o mejoras en las condiciones de vida de las personas o si un poco los sistemas anticorrupción lo que estaban haciendo era pura numerología tantas veces se reunió el comité coordinador tantas denuncias se hicieron cuando muchas de ellas devienen de la falta de presentación de declaración patrimonial y parece ser que ahí no hay ni una merma en el estado ni un tema pues antiético sino simplemente culposo ¿no? sí quedan muchas encomiendas pero las dejo sobre la mesa para poder discutir en las siguientes rondas muchas gracias muchas gracias doctora doctor Chipoli muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos doctora muchas gracias por la invitación doctora doctor es un honor estar con ustedes y desde luego con todas y todos quienes nos acompañan muchas felicidades por la revista como ya se ha dicho pues es una publicación realmente de mucho nivel muy interesante con unos artículos que destacan precisamente por este contenido tan importante en el marco de la ciencia jurídica y del cual bueno pues realmente es un honor poder comentar algunas cuestiones justamente en el marco de todas de todos estos números que se han realizado el combate internacional a la corrupción bueno creo que es un momento coyunturalmente hablando muy importante para hablar de la corrupción próximo 9 de diciembre es el día internacional contra la corrupción y cada año precisamente nos sentamos a dialogar nos ponemos a discutir cuáles son los avances a nivel nacional e internacional respecto de lo que viene siendo justamente el combate a la corrupción y en este tenor la un poco la dinámica que nosotros realizamos es la de comentar precisamente cuáles son los puntos los espacios de oportunidad los retos los obstáculos que esta legislación internacional también la política pública internacional va teniendo en el marco de su implementación en el Estado mexicano como ya lo han dicho la doctora y el doctor hablar de corrupción es complejo en primer lugar porque el concepto de corrupción como ya se dijo no tiene una interpretación o tiene una definición tan sencilla de poner sobre la mesa ¿sí? ¿por qué? porque tal y como lo sabemos en los códigos penales no hay un delito de corrupción ¿sí? ¿por qué? porque la corrupción no es una sino un conjunto o una familia de conductas que bajo esta etiqueta establecen un montón de conductas que van de lo ilícito a lo discrecional pero que guardan este aire de familia definir a la corrupción entonces resulta problemático y este problema se viene reflejando también en el contexto de lo que viene siendo las instituciones nacionales entendiendo instituciones por todos aquellos mecanismos que a nivel nacional o subnacional se vienen estableciendo leyes mecanismos políticas pero particularmente en el marco de los estudios anticorrupción hay un concepto que ha tenido un impacto muy importante es el concepto que justamente tanto Transparencia Internacional como el Banco Mundial han establecido y que define a la corrupción como el abuso del poder encomendado en beneficio propio un concepto que se dice pues es mucho más general trata de establecer justamente las múltiples conductas o englobarlas en un solo concepto y además no se define en razón solamente de lo público sino también de lo privado pero particularmente en el marco de esta definición de la corrupción nosotros también podemos hablar de varias cuestiones que es importante para introducir a cada una a cada uno de nosotros en el marco de este diálogo primero que la corrupción tiene escalas y que cada una de estas escalas va a tener un impacto diferenciado tenemos conductas que van más en el contexto de lo particular como lo es el soborno y tenemos conductas que van más en el marco de lo general como lo puede ser justamente la captura de lo estatal la captura y la perversión de lo público en el marco del establecimiento de las propias políticas públicas entonces a partir de ello nosotros debemos advertir que de alguna manera hablar de corrupción en el marco de lo que viene siendo cada uno de nuestros países y de la implementación de lo que viene siendo particularmente estos instrumentos internacionales y estas políticas internacionales anticorrupción se deben de enmarcar primeramente en señalar cuál es el tipo de corrupción reinante en el contexto nacional me parece que la política nacional anticorrupción y el libro blanco de la política anticorrupción lo señalan de una manera me parece muy efectiva para el contexto mexicano en México el problema de la corrupción es un problema de captura del estado es un problema de captura del estado y al ser justamente la captura del estado no se puede tratar solamente desde conductas en el nivel más bajo o más particular de lo que viene siendo la corrupción es decir no solamente se trata del soborno no solamente se trata de la mordida no solamente se trata de lo que viene siendo la extorsión y algunas otras conductas sino que estamos hablando que en nuestro país las instituciones el sentido de lo público muchas veces se viene viene siendo pervertido por intereses particulares o de grupo y en este tenor nosotros tenemos que contextualizar justamente qué tipo de lucha contra la corrupción es la que nosotros vamos a manejar hay un libro y bueno estamos en la feria del libro obviamente tenemos que hacer referencia a todo esto hay un libro que yo recuerdo muy bien por una frase que dice más o menos así en México la corrupción se da de norte a sur y de este a oeste cada estado cada entidad federativa con sus propios escándalos en materia de corrupción se llama precisamente el atlas de la corrupción en México y es un libro maravilloso porque de una manera gráfica incluso un tanto cómica establece lo que han sido los casos más emblemáticos de cada entidad federativa en el caso de Veracruz por supuesto que el tema de Javier Duarte es paradigmático y se encuentra establecido pero esto nos da una referencia precisamente de que en México el tema de la corrupción es estructural y es endémico un poco para también que quede en otro tipo de documentos como ya se decía el sistema interamericano de derechos humanos también ha puesto mucho énfasis en esta cuestión yo quisiera antes de señalar esto referir que en materia de los sistemas internacionales de derechos humanos desde el 2003 nosotros advertimos un avance en lo que viene siendo la temática o la relación derechos humanos corrupción antes del 2003 el sistema de los sistemas internacionales de derechos humanos y los mandatos internacionales y los estudios anticorrupción iban por dos líneas separadas de tal manera que no se lograba evidenciar que la corrupción tuviese impactos negativos en el marco de los derechos humanos eso como ya se dijo ahora lo sabemos y lo conocemos muy bien década de los 70's década de los 80's como bien señalaba la doctora se consideraba que la corrupción era un elemento hasta cierto punto normal en el marco o en el desarrollo de las economías pero también de las gestiones públicas en los diversos países y a partir de ello se establecía como un vicio relativamente normal de los sistemas políticos jurídicos y económicos de cada país pero llega el 2003 y entonces lo que nosotros advertimos es que se empiezan a dar cuenta los mandatos internacionales de derechos humanos que como bien se decía en muchos de estos países donde se vulneran de manera sistemática y general los derechos humanos lo que persiste es un ambiente de corrupción entonces empieza a desarrollarse una serie de reuniones por parte de los órganos de derechos humanos en los cuales se busca establecer el impacto negativo que tiene la corrupción sobre los derechos humanos regreso a lo que comentaba de México en el caso mexicano hay un documento que yo les recomiendo que lean que descarguen que es el informe de las de informe México 2015 sobre la situación de derechos humanos un documento digamos importante que se da en el marco de la visita in situ que desarrolla la comisión interamericana con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa entonces ¿qué es lo que encuentra de esta visita in situ este grupo de trabajo de la comisión interamericana? que México tiene un problema de violación de derechos humanos ya lo sabemos pero que uno de los problemas más importantes que detonan la violación de derechos humanos es la corrupción estructural y la impunidad ¿sí? corrupción e impunidad dice la comisión se suman y hacen un cóctel en el cual las violaciones a los derechos humanos son una cuestión de todos los días en México ¿sí? entonces a partir de ello nosotros advertimos que si bien es cierto se han firmado y ratificado como ya se señaló tratados internacionales en materia de derechos humanos en materia anticorrupción lo cierto es que en nuestro país todavía las violaciones a los derechos humanos se vienen potenciando en razón de un clima en el cual se combinan varios elementos yo recuerdo por ahí una frase que Luis Daniel Vázquez señala siempre en sus ponencias y es la democracia en México o la democracia en la mexicana se caracteriza prácticamente por unos elementos corrupción impunidad simulación clientelismo y negación ¿sí? estos cinco vicios de la democracia mexicana son los cinco grandes obstáculos que nosotros advertimos ¿sí? hay corrupción y por lo tanto hay impunidad hay corrupción y por lo tanto hay clientelismo hay corrupción y por lo tanto va a haber justamente una una negación de lo que vienen siendo los problemas públicos entonces un poquito para concluir esta primera participación yo lo que quiero poner sobre la mesa es uno la corrupción es difícil de definir pero particularmente una vez que nosotros advertimos el contexto particular de un país y de las de los matices de la corrupción nosotros podemos reinterpretar el concepto como tal como ya se hizo en la política nacional anticorrupción como un problema de captura en el caso de México número dos México tiene esta cuestión en la cual nosotros advertimos una firme ratificación de tratados internacionales pero que en la realidad el contexto o el clima de corrupción estructural y endémica lo que generan son violaciones a los derechos humanos pero también generan una ausencia de estado de derecho una ausencia de estado de derecho y una mayor tendencia al conflicto entonces a partir de ello nosotros ya contextualizados podemos ir advirtiendo si en el marco internacional se han dado estos desarrollos normativos y estos desarrollos de política pública ahora ¿qué es lo que ha faltado? ¿qué es lo que ha faltado entonces para poder realmente vivir en un ambiente libre de corrupción? tenemos básicamente como ya se dijo estas dos convenciones internacionales la convención de Naciones Unidas contra la corrupción que es maravillosa la convención interamericana contra la corrupción que además le suma muchas cuestiones muy interesantes al tema y tenemos esta convención para combatir el cohecho y sin embargo se siguen dando actos de corrupción un poquito ahorita que se hablaba de lavado de dinero de lavado de activos yo recordaba una película en Netflix nada más para ejemplificar como el tema todavía de la política anticorrupción a nivel internacional se sigue dando y ojalá la puedan ver es una película que se llama La Lavandería que está en Netflix que precisamente lo que viene es a establecer una sátira sobre todo este descubrimiento de paraísos fiscales de actos de corrupción internacional que se dio a notar no por los estados no en un ejercicio de información proactiva por parte de los estados sino porque se dio por los Panama Papers los Panama Papers y esta filtración masiva de información sobre los paraísos fiscales entonces con esto yo cierro mi primera participación gracias muy amable muchas gracias bueno pues el escenario internacional ya está perfectamente descrito yo tenía preparado para una segunda pregunta cómo se encuentra México que también ya se describió entonces yo les preguntaría que cuáles son los retos cómo podemos integrar efectivamente ese plano internacional a un país en donde se nos dice por el caso específico de los 43 desaparecidos que hay corrupción en los tres niveles y que entonces significa esto una falta de legitimidad del estado bueno yo lo lo considero así cuál sería entonces el camino a tomar por parte de ustedes como bueno su opinión como especialistas en el ámbito bien bueno si coincido con usted ya creo que está planteado el escenario a mí me gustaría nomás dejar sentadas un par de cifras para que quede claro porque ciertamente yo coincido en que tanto el andamiaje internacional y ya aterrizado en México será la rendición de cuentas la transparencia el sistema de fiscalización el sistema de control interno el de evaluación y así me puedo seguir hablando está muy claro y muy construido el cómo combatir la corrupción y entonces por qué seguimos con problemas bueno sentemos una premisa al parecer si somos corruptos voy a dar aquí algunos datos de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI si tenemos que de cada 100 mil personas y aquí quiero también como dejar lo que lo discutamos de cada 100 mil personas 14 mil sufrieron o vivieron un acto de corrupción fíjense en el punto para que porque a mí me causa o tengo aquí una duda o una cuestión este primer indicador nos dice la prevalencia real es decir por cada 100 mil 14 mil sufrieron corrupción sin embargo cuando le preguntan a los mexicanos qué creen de que si hay corrupción cambia radicalmente este número por cada 100 mil 61 mil creen que si hay corrupción entonces fíjense entre los que si la viven que son solo 13 mil que sigue siendo un montón 14 mil en cambio de los que creen hay 61 mil somos de verdad pues tan corruptos no lo sé lo dejo y ahorita lo seguimos discutiendo esto además lo voy a cruzar con otra otra cifra actualmente la doctora Marcela y yo estamos haciendo una investigación con un par de censos aquí tomo datos del censo nacional de gobiernos estatales en el país en el 2021 se iniciaron 50 mil investigaciones en responsabilidad administrativa recalco en todo el país solo 50 mil esto se traduce en 38.89 por cada 100 mil habitantes es decir por cada 14 mil personas que sufrieron corrupción solamente se inician 38 procedimientos desde la quiere decir que la cifra negra trasladada al tema administrativo es prácticamente el 100% mientras que en materia penal por ejemplo la cifra negra es de aproximadamente el 93% es decir solo se denuncian el 7% de los delitos en materia administrativa solo se denuncian el .26% no llegan ni al 1% de denuncias entonces ¿por qué pues todo este andamiaje internacional trasladado a lo nacional no logra superar la corrupción? hay muchas respuestas y obviamente pues aquí no vamos a descubrir lo negro pero me gustaría plantear yo traigo digamos muchas ideas una de ellas es la multiplicidad de sistemas para combatir la corrupción la multiplicidad nomás de responsabilidades un funcionario público somos sujetos hasta de 7 8 responsabilidades la electoral la administrativa la penal si eres médico la médica etcétera no podríamos ahí contar varias pero a mí me gustaría aquí regresar a lo que decía al inicio no distinguimos claramente qué es la corrupción y me gustaría retomar justamente otra cita que voy a hacer aquí de la doctora López González ella dice en una parte entendemos por corrupción aquella acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos su objetivo es hacerse de un indebido beneficio económico con consecuencias que afectan gravemente el desarrollo social destaco nomás una parte de esta definición que me gusta que haya un beneficio económico entonces creo que tendríamos que empezar a enfocar no hablar de la corrupción porque entonces la corrupción es todo si revisamos por ejemplo los tipos penales y los tipos administrativos el funcionario cualquier error falta o acción dolosa que cometa es corrupción y me parece que no debería de ser así porque entonces tenemos un problema que por cuestiones menores estamos distrayendo una enorme parte del aparato burocrático y dejando dejando de concentrarnos en lo verdaderamente importante ejemplifico con un caso que es también lo discutimos por eso me lo ganó la doctora ya no voy a platicar antes de las de las conferencias las declaraciones patrimoniales hoy en día todo funcionario público desde el barrendero hasta el presidente de la república tiene que rendir una declaración patrimonial esto provoca esto provoca que tengamos un enorme aparatos solo para recibir declaraciones pero además está generando otro problema tenemos un montón de procedimientos administrativos que están derivando en sanciones de gente que se le olvidó presentar la declaración la presentó tarde y entonces si vemos otro censo además que esté aquí por aquí traigo la tu prioridad lo perdí en otro censo vemos las sanciones y adivinen en todos nuestros procedimientos administrativos cuál es la sanción que más imponemos o sea cuando tenemos inhabilitación multa la que más imponemos cerca del 70% es la amonestación o sea pórtate bien y para eso hicimos un proceso administrativo con una unidad investigadora una unidad sustanciadora una resolución un actuario y nos olvidamos o nos distraemos considero así del verdadero quit del combate a la corrupción entonces creo que deberíamos de sentarnos en un nuevo ejercicio de que tendría que ser el sistema anticorrupción porque ese es el quit del sistema que el comité coordinador auxiliado por los ciudadanos vea estos errores de la ley esta burocracia excesiva creo yo esta duplicidad pensemos nomás aquí lo concateno los tipos penales son exactamente los mismos que los tipos administrativos incluso en esta investigación estamos cuadrando estamos cuadrando para verlo en la ley general y en el y agarrando el código federal y un par de estatales y son los mismos y entonces contradecimos el viejo principio del derecho penal de que a lo penal solo mandamos lo más grave entonces es contradictorio que tengamos el mismo tipo administrativo que a lo penal es momento de que o lo mandamos a lo penal y entonces hay que sancionar penalmente porque por ejemplo esta distracción también pasa y es común aunque no debería de ser porque el 113 nos dice que las responsabilidades son autónomas independientes sin embargo hay tesis de jurisprudencia donde un colegiado le tuvo que venir a decir al MP el MP dijo no inicio porque no hay uno administrativo y el colegiado le dijo no son autónomos o sea aunque lo tenemos digamos muy claro entre comillas el operador jurídico luego lo lo confunde ya sea intencional o de forma culposa pero si creo que es momento de plantearnos la definición de corrupción ver que es lo que queremos atacar de fondo creo que no son estos funcionarios menores que no rinden declaración y creo y esto si es mera percepción y digamos comentario más político que nuestro punto medular son las licitaciones sobre todo porque el funcionario común y corriente desde hace mucho tiempo le quitamos de la mano el dinero con la poda administrativa de trámites que hizo Felipe Calderón el funcionario común prácticamente ya no toca el dinero y no tiene mucho contacto con el ciudadano salvo el tema de los tránsitos no de los policías todo lo demás le quitamos ya tenemos los centros de atención múltiple donde estamos con cámaras viendo a todos todo lo podemos hacer por internet entonces creo que ese funcionario ya prácticamente lo hemos limitado me parece que la corrupción impacta a nivel altos funcionarios visitaciones sería cuanto muchas gracias gracias muchas gracias muy interesante por favor doctora muchas gracias doctora bueno yo me voy a regresar algunos retos si en materia nacional porque me quedaron cosas en la lengua que dije ahorita que me toque hablar de lo nacional voy a platicar del sistema nacional platicamos en la intervención pasada de la generación del sistema a partir de 2016 fíjense que aquí va a llamar la atención en particular una estadística que tiene también que sonarnos fuerte sonarnos claro verlo como algo urgente se dice que el 9% del producto interno bruto de nuestro país se va a corrupción o sea es casi una décima parte del dinero que tenemos para poder destinar a otras cosas que se está yendo a otro lugar pero fíjense que aquí encontramos también una especie de paradoja conceptual porque imagínense ustedes que le dan una mordida a un tránsito para que no les ponga la multa entonces eso no llega a la hacienda pública sino al bolsillo del policía pero al final ese policía va a ir a comprar en el Oxxo y se va a integrar ese dinero a la economía formal entonces parece ser también desde esta perspectiva crítica y analítica que quién sabe qué tanto se esa fuga del producto interno bruto digo salvo quienes lo llevan a las Islas Caimán y que luego lo gastan en otros lados pues a lo mejor podríamos decir que efectivamente hay esta desviación del 9% del producto que hay que decir que también esa estadística pues no es una estadística que se haya corroborado a través de diversos elementos sino simplemente es una estadística internacional que se hace de manera crítica sobre nuestro país pero que es importante igual tenerla sobre la mesa a ver qué hay con relación a estos retos que encontramos dentro de nuestro panorama nacional con relación al combate a la corrupción yo coincido con el doctor Rubén en relación a pues hay muchas deficiencias que vamos a encontrar en los sistemas anticorrupción los estatales los nacionales y hay algunos estados como el Estado de México que además tienen sistemas municipales de combate a la corrupción vimos cuando vino la reforma constitucional y todas las derivadas que tuvieron que generarse en los estados la necesidad de crear órganos internos de control en todas las dependencias de gobierno incluso en aquellas que su trabajo no era tan amplio no ocupaban digamos pues ni un recurso grande ni tampoco tenían tantos asuntos para atender es más que ni siquiera tenían mucho personal al interior de su estructura pero tenían que tener un órgano interno de control ¿qué pasó con esto? bueno pues muchas dependencias lo que hicieron fue transfigurarse y convertirse en otro tipo de cosa para no necesitar de un órgano interno de control la realidad es que hay muchos de estos entes públicos que tienen poco trabajo porque luego también como ya decía el doctor Rubén pues el grueso del trabajo que hacen estos órganos internos de control no necesariamente tiene que ver con estos grandísimos escándalos de corrupción porque muchos de esos ni siquiera nos damos cuenta la realidad de las cosas es que hay también algunas herramientas adicionales que han aportado en gran medida para esta condicionante de nosotros como ciudadanos de enterarnos de estas circunstancias y que podamos hacer los reclamos ¿no? decía el doctor con relación a los Panama Papers pero en el caso mexicano en particular la utilización de la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido uno de los principales elementos que tenemos como ciudadanía para poder llevar a cabo este trabajo de participación ciudadana informal si quieren pero que termina vinculando de manera decidida a las autoridades para que hagan algo ¿no? en realidad esos escándalos de Oderbrecht de la estafa maestra de la Casa Blanca no fue porque en un órgano interno de control alguien fuera y pusiera la denuncia per se sino porque el escándalo se hizo tan grande en otros ámbitos que hubo la necesidad también de actuación por parte de las autoridades porque ¿cómo hubieran quedado? como payasos ¿no? así como dicen estos memes literalmente hubieran hecho literalmente caso omiso como caballos y solo ver hacia enfrente y no atender al panorama nacional lo que los medios de comunicación estaban realizando pues la verdad es que parte de ese contexto nacional que nosotros tenemos en México también tiene una importancia me parece muy importante muy prevalente el tema de la participación ciudadana el que hoy tengamos la posibilidad de ser una ciudadanía más consciente más crítica más analítica que desde diferentes perspectivas está combatiendo intentando que las autoridades pongan el dedo en la llaga pues es algo que también ha modificado la visión de pronto que tiene el Estado que solía no hacer ni siquiera mutis quedarse inmune ante todas las cosas que estaban pasando a su alrededor y pues yo siempre hago mis comerciales porque yo es parte de mi agenda ahorita estamos en los 16 días de agenda en contra de la violencia de género a ver el caso de las muertas de Juárez o conocido mejor por su nombre de la corte interamericana como el caso de campo algodonero es una clarísima muestra de esta corrupción de esta ausencia de actividad que tenemos por parte de nuestro Estado imagínense que llega una sola muchacha bueno la mamá de la muchacha desaparecida a hacer la denuncia y le dice pues espérese un par de días porque a lo mejor regresa no se habrá ido con el novio o sea desde ese tema de inactividad por parte del Estado de me parece indolencia pero que pasara con una y que pasara con dos que pasara con 50 que pasara con más de 200 como una práctica constante persistente por parte de las autoridades que estaban viendo pero no querían ver pues por supuesto que es algo que también en la ciudadanía empezamos a hacer el reclamo y llegó a muchas cosas que hoy hemos visto que se ha podido movilizar no lo suficiente hay que decir que todavía la estadística también a propósito de estas definiciones múltiples y la falta de concreción en cuanto a una definición de corrupción pues la realidad de las cosas es que el no poder definir la corrupción también nos da la posibilidad de incluir nuevos actos que consideramos que son abusos del poder porque justamente si deviene de esa posibilidad que tiene un encargado de lo público para hacerse beneficios privados incluso el guardar silencio y la inactividad también es parte de ese abuso del poder ¿por qué lo hacen? porque pueden porque tienen capturado el Estado y porque tienen la posibilidad de que esto siga así no sé si han leído ya en particular esa sentencia de Campo Algodonero pero hay varias cosas que llaman la atención así sobremanera y que llaman la atención y hacen focos rojos en particular por el tema anticorrupción ¿cómo es posible la inactividad del Estado no nada más procesal no nada más en particular en los asuntos de investigación de sanción de perseguir estas conductas sino también desde la política pública vaya cosas tan simples como que si haya luz donde tiene que haber luz que si haya rondines policiales donde tiene que haber rondines policiales porque ya se vio que es una situación de gravedad pues por supuesto que eso evidencia también parte de lo que se vive en nuestro país y de esa necesidad que se tiene de la reglamentación de la corrupción desde todos estos ámbitos aglutinantes el abuso del poder a través de la acción a través de la omisión y también de las acciones por omisión porque a veces también se pueden realizar estas conductas voy a hacer mi declaración pero omito de manera voluntaria y porque así lo decidí poner que ahora ya tengo una casa que vale 5 millones si cumplí si hice un acto pero guardé eso que no quiero que se entere ese tipo de actuaciones que hoy podemos conglomerar dentro de una definición que si es muy compleja porque la corrupción es muy compleja porque es una red pues hoy tenemos que combatirla también justamente a través de otra red así de fuerte como es esta tenemos que generar otra red que es pues si desde la perspectiva institucional pero también y me parece que la parte más importante y tengo que hacerles otra vez mi comercial aquí pues es la parte de la participación ciudadana la reforma de 2006 de 2016 la parte novedosa que trajo a este combate de la corrupción institucionalizado pues fue la participación ciudadana que se generan los comités de participación ciudadana en los cuales desde una visoría que se hace externa porque los comisionados de comités de participación ciudadana no son burócratas tienen la posibilidad de señalar estas cosas que están observando y viendo de manera latente al interior de los comités de los comités coordinadores pero en realidad de toda la estructura del estado otra cosa que también es novedosa en el combate a la corrupción y que me parece hay que señalar aquí pues es la posibilidad de que los particulares también participen de los actos de corrupción se tenía pensado que solo el corrupto era el funcionario público el policía que te pedía la mordida pero pues tanto mata el que mata el que mata el que mata la vaca como el que les tira la pata el que le ofrece la mordida evidentemente también están incurriendo dentro de un acto de corrupción y eso es parte de lo novedoso que tenemos dentro de la definición del contexto de la corrupción del fenómeno de la corrupción hoy también los particulares tienen la posibilidad de ser sancionados a través de diversos medios entre los cuales está por ejemplo la inhabilitación para que ya no le puedan vender al gobierno sabemos que son unos corruptos bueno pues ya no queremos a esas empresas aunque y también aquí me parece que es relevante poner sobre la mesa esta circunstancia existen dos agendas al mismo tiempo que caminan a la par y que van aventajándose al mismo ritmo la agenda anticorrupción de la que estamos intentando ser parte pero también la agenda de la corrupción siempre hay más instrumentos para poder generar de manera más complicada la corrupción para poder hacer que sea menos visible para que los alcances sean más amplios pero para que exista y siga latente y esta agenda de la corrupción pues está presente dentro del entramado público pero también en los particulares también esa indolencia que tenemos como ciudadanos de ver que las cosas así son y pues no me interesa cambiarlas tampoco y no hacer la denuncia pues se ha intentado desde diferentes premisas el abatir esta posibilidad parece ser que el contacto humano genera corrupción por eso dentro de las ideas de mejora regulatoria justamente como señalaba el doctor Rubén parte de las ideas y que pasaron y se pudieron comprobar de manera latente durante la pandemia por COVID-19 fue que entre mayores trámites hiciéramos en línea menos posibilidades había corrupción porque no tenía ese contacto directo como para ofrecerle el que me adelantara el trámite o que me echara la mano entonces claro tenemos también una gran encomienda en materia de mejora regulatoria para poder inhibir esta existencia de actos de corrupción pero yo sigo pensando que tampoco es que el camino sea dejárselo todas las máquinas porque también va a haber sistemas desde esta perspectiva de la agenda de la corrupción que por supuesto puedan corromperse al interior de los sistemas computacionales entonces no lo sé creo que son algunas de las problemáticas que tenemos ahí otro problema que también me parece que es importante justo es este empalme o traslape que hay de responsabilidades como señalaba el doctor Rubén es un sistema muy complejo pero la realidad es que también lo es el electoral y tiene más años y seguimos quejándonos de él y sigue siendo también en las estadísticas del tema anticorrupción sigue saliendo como de los que menos credibilidad tienen parece ser que solo como un 30% de la población cree las instituciones electorales pero en la misma estadística más o menos están los jueces que parece ser desde mi perspectiva que ese tendría que ser el reducto de paz que nos acercara más al cumplimiento de derechos humanos pero al menos en el tema de percepción la comunidad no cree tampoco en el poder judicial también creen que existen y desde una perspectiva de incidencia más o menos se empalma el tema de que las personas han tenido pues contacto con temas de corrupción en los poderes judiciales entonces la verdad es que pues no nos alcanza con una hora para platicar los problemas las perspectivas de los retos que hay en materia anticorrupción pero ahí están algunos para su discusión posterior muchas gracias muy interesante gracias doctor por favor muchas gracias pues interesantísimo siempre platicar de corrupción y del combate a la corrupción y yo creo que aquí nos debemos de hacer varias preguntas de entrada ya nos la hicimos la primera y que es la corrupción como se combate pero también hay otra pregunta que a mí me parece medular y ahora que estamos hablando de datos ¿se puede realmente medir la corrupción? esa ha sido la pregunta que ha guiado mucho del tema de la política internacional en materia anticorrupción realmente se puede medir algo que se da usualmente en situaciones digamos opacas de ocultamiento bueno lo que nosotros advertimos es que los actos de corrupción realmente de una manera objetiva no se pueden medir por eso transparencia internacional que es de estas organizaciones que cada año emiten este informe que se llama índice de percepción de la corrupción lo que mide es precisamente eso la percepción de la población de 18 años o más respecto de el clima de corrupción de su país en el caso en el caso mexicano las personas aunque ha habido un vamos a decir una percepción mejor de lo que es el combate a la corrupción lo cierto es que todavía estamos en números rojos en el IPC 2022 nos ubicamos en el lugar 31 estamos vamos a decir si hubiera un semáforo de la corrupción estamos en rojo ¿sí? entonces en primer lugar la corrupción es imposible de medir de forma objetiva ¿sí? de ahí la necesidad de medir lo que es la percepción de la corrupción y retomando lo que decía el doctor la encuesta de calidad gubernamental de INEGI es también otro indicador de percepción respecto de actos de corrupción pero también de la confianza en las instituciones públicas y lo tomo un poquito retomando lo que decía la doctora respecto de los jueces pero también de muchas otras autoridades ¿qué tanto confiamos en nuestras autoridades? poco ¿sí? poco la curiosamente en nuestro país las autoridades en quien más se confía es en las universidades afortunadamente y en el ejército ¿sí? para bien o para mal pero la desconfianza en las autoridades tiene un impacto que a mí me parece importante recuperar ¿por qué es importante combatir la corrupción? porque en tanto haya una percepción menor de corrupción de nuestras autoridades las personas confían más en ellas entre más confianza en las autoridades hay más confianza también hay en el régimen democrático y en las instituciones democráticas un informe que nos que nos ayuda mucho a comprender la importancia la trascendencia de la confianza en las instituciones es el latinobarómetro ¿sí? latinobarómetro nos muestra algo que es grave en américa latina en américa latina sobre todo curiosamente en los países donde hay más corrupción hay menos confianza en las instituciones pero además hay una una menor confianza en un régimen democrático es decir donde hay más corrupción se cree menos en la democracia y por lo tanto se cree más que opciones autocráticas u opciones y liberales son la respuesta políticas de mano dura ¿sí? políticas de mano dura que muchas veces ni resuelven el problema de la corrupción ni resuelven los problemas públicos pero si violan derechos humanos ¿sí? totalmente entonces el que las instituciones combatan efectivamente la corrupción va de la mano también con la construcción de una democracia de calidad en México volviendo al plano nacional en México lo cierto es que el combate a la corrupción ha estado presente básicamente desde la década de los ochentas como narrativa como narrativa del gobierno ¿sí? de los gobiernos ¿por qué? porque la narrativa anticorrupción sí es una narrativa que legitima ¿sí? a los gobiernos a los partidos políticos a los gobernantes ¿quién va a estar en contra del combate a la corrupción? nadie porque como población lo vemos como un problema y Neji lo señala como el segundo gran problema de nuestro país ¿sí? la población dice que por debajo de la inseguridad está la corrupción ¿ok? entonces el combate a la corrupción sí es un elemento que al menos políticamente hablando legitima a cualquier gobierno ahora ¿desde cuándo hablamos de este combate a la corrupción? bueno en México tenemos por ejemplo que en el marco de este del gobierno de Miguel de la Madrid 1982 él ya traía un lema de campaña ¿cuál era su lema de campaña? la renovación moral de la sociedad mexicana ¿por qué? porque justamente lo que venía arrastrándose era un grave problema de corrupción ¿no suena? por supuesto que sí la narrativa era hay que renovar la moral pública en México ¿sí? muchos años después lo que nosotros tenemos ¿sí? es una reforma una reforma en materia anticorrupción del 2015 que tuvo después efectos 2016 2017 y que trajo consigo realmente pues vamos a decir una bocanada de aire fresco para el tema del combate a la corrupción ¿sí? pero quizás los datos no son tan alentadores ¿por qué? porque volvemos a lo mismo no va de la mano una narrativa del combate a la corrupción con que realmente se combata esa corrupción entonces si quería poner sobre la mesa esta cuestión primero que la corrupción es imposible de medir de forma objetiva pero que además hay una narrativa ¿sí? y hay una percepción que nosotros nos podemos apoyar ahora bien creo que si hay un informe que en lo particular me parece muy importante de recuperar cuando hablamos del combate a la corrupción y es un informe que precisamente se hizo aquí por el Instituto de Investigaciones para la Rendición de Cuentas que es el informe País 2020 y el informe País 2021 sobre el combate a la corrupción hace bueno en noviembre del año pasado tuvimos en la Universidad Veracruzana la oportunidad de presentar el informe 2020 y hace aproximadamente tres semanas presentamos el informe 2021 con datos realmente desalentadores ¿por qué? porque el combate a la corrupción sí se puede medir la corrupción objetivamente hablando no pero el combate a la corrupción sí y yo recuerdo tres datos que me parece bien interesantes que describen y que se concluyen en el propio informe dice en el informe 2020 el combate a la corrupción en México tiene tres grandes vicios uno procrastinación dos simulación y tres lo que viene siendo burocratización simulación y procrastinación estos son los tres vicios y el informe nos dice el por qué procrastinación porque en muchos casos los mecanismos de combate a la corrupción no hacen su trabajo hay desde luego en el 2021 en el informe ya se establece con una métrica por entidad federativa en el 2020 nos habla a nivel nacional simulación porque se hace como que se hace pero no se hace ¿sí? y la amplísima burocratización de los mecanismos que impide justamente que se acuda muchas veces a ellos los informes también nos demuestran algunas cuestiones que son muy problemáticas y ahora que estamos hablando de obstáculos ¿sí? uno el sistema de responsabilidades la naturaleza de las propias responsabilidades es ambigua pero también el diseño del sistema es difícil de asentar lo que conlleva una cuestión que ya se platicaba en México no se castiga a estos ampones que se llevan los miles de millones de pesos de las arcas públicas ¿a quién se castiga? al servidor público que se equivoca que se equivoca en un trámite al servidor público que se le pasa a hacer su declaración patrimonial al servidor público que comete un error esa es a la persona que el sistema anticorrupción se le está castigando ¿sí? y eso es un problema porque entonces hay un justamente un índice de impunidad en México y la impunidad en México ronda por ahí del 96% si bien recuerdo o sea 96% entonces en México la regla es la impunidad no el acceso a la justicia ¿sí? y entonces ¿en qué redunda todo esto? que ahora sí los peces gordos los grandes los grandes corruptos los que se llevan el dinero ¿sí? no son castigados lo cual crea incentivos para la comisión de actos de corrupción ¿sí? tenemos algunas otras cuestiones y lo platicamos justamente en este marco temas vinculados con la plataforma nacional de transparencia justamente cómo se alinea el sistema nacional anticorrupción con el sistema nacional de transparencia también hay un tema muy problemático respecto de la alimentación de datos ¿sí? temas de contrataciones bueno en el informe 2021 viene una cuestión que a mí me parece pues realmente muy desalentadora cuando hay una narrativa que dice que el combate a la corrupción es la regla ¿sí? y esto es en el marco de compras públicas las adquisiciones se están dando por la compra directa ¿sí? estamos hablando de más del 50% no por licitaciones sino que la adjudicación directa que debería de ser la excepción es la regla ¿sí? y bueno un gran etcétera en este sentido entonces yo os invito a que de alguna manera tomemos estos datos hay un texto que me parece bien interesante también para ver cómo de alguna manera porque además Transparencia Internacional en su índice de percepción de la corrupción 2022 inicia con una introducción que me parece muy grave dice en el mundo lo que se observa es justamente una baja en el combate a la corrupción fueron menos de 20 países si bien recuerdo los que tuvieron un aumento pero hubo más países que bajaron en términos de combate a la corrupción y lo peor la gran mayoría de los países desde hace más de tres años no han observado justamente que eleven estos esfuerzos es decir el tema de la simulación el tema de la procrastinación probablemente ahí lo podemos ubicar pero hay otra cuestión que también vincula en muchos de los países más corruptos lo que se observa es que hay más conflictos ellos toman de ejemplo el tema de Rusia la guerra con Ucrania nos señalan también se alimenta de lo que viene siendo una corrupción estructural y endémica en la cual los oligarcas bueno vienen a entretejer diversas redes por ahí hay un informe que también me parece maravilloso y hay un libro que se llama redes de macrocriminalidad cuando nosotros hablamos de corrupción no podemos hablar de una cuestión de buenos contra malos se trata de una cuestión en la cual hay redes de múltiples actores que tienen que ver con la criminalidad tienen que ver con los grupos o más bien tienen que ver con ilícitos y tienen que ver con actos de corrupción las redes de macrocriminalidad mientras no se desarticulen no van a acabar ni con el crimen ni con la inseguridad ni con la corrupción un texto más por ahí de bueno hace unos años el Open Society el Open Justice Society elaboró un documento que se llama corrupción que mata ustedes lo pueden descargar en corrupción que mata señalan precisamente esta cuestión en un ambiente de mucha corrupción donde hay redes de macrocriminalidad donde crimen organizado ejército policías administraciones públicas legisladores empresarios se combinan y participan hay múltiples oportunidades para generar violaciones a derechos humanos en corrupción que mata nos narra una historia realmente atroz de México el caso del pueblo de Allende y de la cárcel de Piedras Negras que hay una serie en Netflix que les recomiendo que vean que se llama Somos son seis capítulos donde narran con un matiz medio telenovelesco el tema de la matanza de Allende una matanza que solamente se pudo realizar por la articulación de redes de macrocriminalidad y el informe lo que nos dice es mientras no se desarticulen estas redes no se puede buscar luchar efectivamente contra la corrupción ni contra lo que es el crimen organizado el texto termina con una recomendación y dice a pesar de las reformas en materia del sistema penal a pesar de la reforma en materia de derechos humanos a pesar de la reforma en materia anticorrupción México tiene que buscar otras alternativas ¿sí? incluso aquellas en las cuales se busque asistencia internacional se articule un mecanismo extraordinario ¿sí? muy a la usanza de Colombia en el marco de justamente los procesos de pacificación y termina el informe diciendo si México no hace esto difícilmente podrá acabar con todos estos males entonces creo que creo que el tema es difícil sobre todo en nuestro país porque nosotros se los decía al principio y reitero seguimos creo que pensando en términos de una cuestión en la cual el combate a la corrupción se puede dar mediante técnicas tradicionales buenas prácticas que desde luego son muy muy eficaces en otros países pero que la situación particular de México requiere también de soluciones extraordinarias termino también mencionar una cuestión a mí me pareció un esfuerzo realmente muy interesante y en el caso de estos denunciantes de actos de corrupción de los whistleblowers se crea esta plataforma nacional de alertadores y realmente a mí me parece que fue un esfuerzo bien interesante me acuerdo que fue una iniciativa que traía Irma Eréndira Sandoval pero me parece que nunca se articuló la política anticorrupción ni a nivel federal ni a nivel estatal entonces como decía la doctora la protección de denunciantes es esencial en un país con una cifra negra altísima casi del 90